... Durante la primera mesa de debate, los expertos han destacado el papel que están jugando las reestructuraciones en la situación económica actual y han celebrado que el entorno económico sea mejor que el que había tras la crisis económica del año 2012. Por lo tanto, como dirían los ingleses, the winter is coming, el invierno está llegando y es evidente que aunque este año acabaremos con crecimiento el 4,4%, pues el año que viene ya dependiendo de las fuentes hablamos de crecimientos muy moderados, 0,7, entre 0,7 y 1,5 dependiendo, como digo, de las fuentes. A día de hoy, hoy todavía no está floreciendo esa etapa tan gloriosa para el reestructuring, por decirlo de alguna manera, pero la situación sí que es cierto, que la gente empieza a tener tensión de liquidez, que las vías alternativas, sobre todo en lo que es la pyme de financiación, empiezan a ser más estrechas y el empresario empieza a estar nervioso. Lo que se ha intentado de alguna manera es ir a ese nicho de empresas que efectivamente estaban más dañadas como consideración de la salida de la crisis COVID. A partir de ahí, con el fondo FONREC que estamos gestionando, lo que hemos intentado es ir a ese nicho de compañías que no tenían acceso en ese momento a financiación concreta, que efectivamente no estaba muy cerrada para ese tipo de compañías, debido a la falta de solvencia o los defectos de solvencia que tenía y a partir de ahí apoyar con nuestros propios fondos. La evolución que hemos visto en los últimos seis meses se inició sobre todo con un shock de oferta, donde la inflación afecta a las compañías a nivel de costes y lo que vimos al principio es que todas las compañías están haciendo pass-through de la subida de costes. Lo que estamos viendo ahora, sobre todo después de la vuelta del verano, es que la demanda comienza a estar ya afectada. Yo creo que estamos claramente mejor. En general creo que estamos mejor en algún factor que creo que es peor y creo que es importante. O sea, mejor estamos en el punto de vista de que el sector financiero está más saneado en general y eso yo creo que es importante. Segundo, el sector inmobiliario, que siempre es un sector en todas las economías, es un sector importante, no tiene nada que ver ahora con lo que estaba antes, en términos de apalancamiento, en términos de tamaño del sector. En 2007-2008 tenías un sector que era mucho más grande de lo que debía ser una economía normal y ese sector te desapareció en tres o cuatro años y fue lo que te generó un agujero. Eso ahora mismo no lo tienes. Siempre nos veían como débiles en cuanto a regulación o veían una inseguridad jurídica asociada a España que yo creo que con esta regulación, en la medida que converge y que nos parecemos más a otros países, les da más tranquilidad porque es un escenario o unas reglas de juego que conocen y que saben funcionar.